2x3, 4x3, 2x3, let me see her Buenas gente, aquí Sneakers en un nuevo video Hoy les enseñaré como abrir la caja fuerte en Hazeit de forma muy rápida Comencemos Solo vamos a mantener siempre presionado el clic izquierdo del mouse o dedo en la ruedita Y vamos a movernos en la dirección indicada hasta el número que nos indica el papel Y listo, luego giramos la palanca y habremos abierto la caja así de fácil Si quedaste con dudas no olvides comentar y con gusto te ayudo Feliz día para todos y hasta la próxima